Hola amigos, yo soy Yanna Sierra y sean todos ustedes bienvenidos a su espacio de imagen pública. Hoy quiero que analicemos juntos la imagen de María Sharapada después de que se ha visto vinculada a todo este escándalo del resultado positivo en antidopaje. Y para comenzar quiero que hablemos de un axioma en que es la verdad en la imagen pública, que dice que la imagen de la titularidad va a permear a la institución. A esta verdad respondieron las marcas patrocinantes de la tenista cuando de manera sumamente rápida le quitan el patrocinio o el financiamiento. No querían que les fuese a chasquear en su imagen lo que el resultado positivo de Sharapova había alcanzado. Ahora, también una edad de fuertes declaraciones que vinculaban a la tenista con la imagen del tenis. Eso sigue sencillo, pero quiero que ustedes se den cuenta de algo. Es muy probable de que una persona que está ligada a la imagen pública en cualquier momento entre en un escenario de crisis. ¿Cómo se va a hacer para que esta crisis sea un empoderamiento a su imagen o todo lo contrario, termine de derrumbarla? Es con qué elementos cuenta la persona y la manera efectiva en cómo se utilizan estos elementos. Por ejemplo, yo me quiero preguntar dónde estaban los consultores en imagen pública de María Sharapova cuando ella da declaraciones de que por 10 años ha estado utilizando la droga. No hace falta ser especialista para saber que esto ha ido a poner en duda todo su resultado que ha tenido como atleta. Ahora bien, esto es tan importante que los abogados del tenista ya están tratando de desmentir estas declaraciones porque dicen que esto nunca fue cierto. Y a esto responde otra axioma de la imagen pública que dice que siempre va a ser mucho más engorroso en cuanto a tiempo y a dinero, reconstruir una imagen que hacerla bien desde el inicio. Y en este aspecto me refiero a la crisis de Sharapova. Si desde el primer momento se hubiesen contado con los elementos y su declaración hubiese sido mucho más coherente, creo que hubiese estado menos desvinculada y todo este oleaje que la ha arrapado no estuviera tan alto. Aunque les voy a decir que los medios audiovisuales necesitan noticias para contar. De eso viven los medios y Sharapova les está dando el mejor cuento o la mejor historia que los medios están aprovechando. Pero esto sigue siendo un elemento a favor de la tenista. ¿Cómo ella va a utilizarlo? Pues ella podría contar una historia que haga que su afición se vincule con ella positivamente, logrando estímulos coherentes que hagan que la tenista vuelva a posicionarse como, lo ha venido haciendo muy bien, desde su imagen profesional hasta su imagen física, ligándose con campañas publicitarias y en las principales revistas del mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues Sharapova, todo está en la historia que quieras contar a tu audiencia, de la manera en que lo hagas y cómo puedes vincular estos estímulos para que tu afición te vuelva a aplaudir los resultados. ¿Y por qué esto es así? Pues el deporte es show business. A la final el tenis no va a dejar de vender entradas. Y si su afición aclama a su tenista, va a tener que volver María Sharapova otra vez a ganar nuevo set. El set más importante es el que está jugando hoy en día, que es el juego más importante de imagen pública, yo diría más bien, es una guerra en la que si la tenista lo hace muy bien, puede salir librada de esto con mucho más poder o podría venirse muy abajo toda su imagen. Lo cierto es que juntos vamos a estar siguiendo todo lo que María Sharapova haga y cómo termina este set. Yo soy Diana Siervo, muchísimas gracias.